¡Pollos! Bienvenidos de regreso a Little Nightmare 2 ¡Ay! ¿Qué es eso? Gente sin cabeza, gente sin piernas, gente con cabeza que parece un plato Y bueno chicos, pues vamos a continuar con la historia en este maldito hospital maldito ¡Ay! Me sacó un susto este señor, que no es señor, que no sé qué es, qué bueno que lo tapa el tubo Entiendo que hay que poner aquí unos fusibles o algo Otro candado, claro Les quiero recordar que no olviden suscribirse y darle like a los videos Ok ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! No me quería meter ahí Ya valí, ¿verdad? Era lo que tenía que pasar, me supongo ¿Y este lo podré abrir? ¡Uy, uy, uy! Se ve peligroso, pero podemos entrar A ver, es una cámara de incineración ¡Ojo! Pero aquí no veo que haya nada Aquí hay una mano No le puedes ir ¡Chócalas! Bueno, ya sabemos dónde acudir si de repente se nos antoja un pollito rochizado, ¿verdad? Igual y no es por acá todavía ¡Oh, miren! Así me veo yo Como ese osito Nada más que en vez de una llave, tengo un hueso ¿Y esto? Es una máquina de rayos X, ¿no? A ver, Six ¡Uy, Six! La huesuda, le dicen Ok Este osito supongo que es el que tiene... Le están vibrando las patitas Sí entiendo, Six Que tenemos que agarrar a uno Pues vamos a llevarlo acá ¡Six, ayúdame! Me estorba Six A ver, déjame hacer mi chamba De radiólogo A ver ¡Ah, mira! Justamente el que tú tienes Tiene algo O rómpelo algo No es este Yo pensé que era uno de los ositos Pero a ver ¡Six! Ya que descubra dónde está la llave ¿Qué hay que hacer después? Sí, ese es el que tiene la llave Mira ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave! Ayúdame a buscar algo para abrir al mono Digo, al peluche No vayas a pensar que a mí Porque ya me diste miedo de la otra vez Aquí debe de haber algo Ok Aquí me puedo subir ¡Oh! ¿Qué agarré? Agarré un sombrero, chicos A ver Conseguimos el mejor sombrero del juego, chicos Creo que ya tengo la solución Lo acabo de descubrir, Six Si mis cálculos no están mal Deberíamos aventar al mono ¡Qué miedo! A ver, aventamos esto también, si quieres Y ahora Un peluche rostizado ¿Qué término lo quieres, Six? A mí me gusta tres cuartos A ver, ¿ya quedó? Ok, pues encontré la llave Pero el juguete de Six desapareció ¡Vamos, Six! Ahora sí Abrimos esto de acá Para aventurarnos más En el hospital maldito ¡Ay, Jesús bendito! ¿Qué onda con esta carnicería, Dios? ¡Ah! ¡Son maniquís! ¡Oh! ¡Ya decía yo que son maniquís! No te asustes, Six No te preocupes, Six Son puros maniquís Y como todos sabemos Los maniquís no dan miedo Hay maniquís con ganchos ¡Ay, Dios mío! Es uno de esos niños sombra ¿Entonces tenés un hospital? ¿O por qué tienen esos maniquís? ¡Ah, ya vi! Gracias, Six Six ayudándome Y yo Tratando de empujar la puerta No son maniquís Iba a decir Son prótesis Pero ahora veo A un maniquí más grande ¡Ay! Es una mano Tranquilo Es una mano de maniquí Tranquilo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Ay! ¡Qué demonios! ¿Qué era eso? ¿Una mano? ¿Y tengo que ir Para donde fue la mano? ¿En serio? Ok ¿Qué se cayó? ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¿Quieren tranquilizarse, por favor? ¿Un poquito? ¡Ay! ¡Ahí va la mano! Ok, Dacito Valiente, valiente Parece que la mano Te tiene más miedo a ti Que tú a ella O tal vez es por acá Ah, ya Ya decía yo ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, Dacito! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! Aquí no llegas ¡Bichito, bichito! ¡Manuelita! Aquí corro ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué hago? No puedo estar corriendo Por siempre, ¿no? Me tengo que subir ahí Ok, ya te di ¡Ay! Ahora, corre, corre, corre Y aquí, súbete ¡Ay! ¡Ay! ¡Te va a agarrar la colita! ¡Ay! ¡Puedes subir! ¡Puedes subir! ¡Puedes subir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! Ok, creo que se quedó encerrado ¡Pero no, no, no! Eso significa que va a haber más, ¿no? Eso significa que va a haber más ¿Qué, qué, 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 qué hay? ¿Es la mano? ¿Por qué hay tantas? ¡Ay, Dios! 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 ¡Ejele! No puede subir ¿Me puedo agarrar algo para defenderme? ¿Se quiere calmar la música, por favor? Un ratito para dejarme pensar Seguro es para acá ¡Uy! ¡Uy! No te alcanza, no te alcanza, no te alcanza Es bien lenta, es bien lenta, es bien tonta, es bien tonta No tiene cerebro para pensar Ok, no, ¿y aquí qué? Aquí voy a caer justo en sus trampas Creo que, creo que puedo brincar ¡Ay, ay, 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 ay Martillo, martillo ¡Ay! ¡Es otra! ¡Es otra, es otra, es otra! Martillo, martillo ¡Suéltalo, suéltalo! Ok, ya le agarré la onda Creo que ya le agarré la onda Ok, esto no está funcionando ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok, ok Eso es lo que necesito Pero necesito matar esa mano primero Piensa, da, piensa, piensa Piensa como una mano ¿Qué haría una mano para no morir? Aquí ya no tiene Ya no tiene ¡No! ¡Uy, esto es! Tiene imbote esa mano ¡No! ¡Mi cara, mi cara, mi cara! Voy a intentar nueva técnica ¡Ándale! ¿Te gustó que te machucaron? ¡Ay, otra! ¡Otra, Dios! ¡Otra, Dios! ¡Órale! No se acaba esto, ¿verdad? Es infinito, ok Ok, ¿tú también quieres dedos machucados? A ver ¡No! Aquí, cuidado Ok, lo bueno es que son medio mensas Sí, claro Las manos son medio mensas ¿Cuántas manos tendremos que derrotar? ¡Corre, corre, corre, corre! No me puedo subir acá Ya se fue Ya se fue Es para acá Tiene que ser para acá La mano creo que ya se cansó de mí Y dijo No, este tipo no lo voy a poder agarrar Me va a machucar mis deditos Y luego, ¿para qué quiero? Y aquí lo tiro esto, ¿no? ¡Ah, no! Es que necesito el martillo Ahí está la mano ¡Ay, Diosito! Vale Que se lance Me vale cacahuate ¡Ándale! Uy, va a venir, ¿verdad? Va a venir por mí ¿Qué hace Six? ¡Six, ayúdame! Esa Six bien campante Yo haciendo toda la chamba Y ella ahí jugando con una mano ¡Ah, no! Espérate ¡Six consiguió el otro! ¡Ay, Six! Gracias Yo pensé que estabas jugando ¡Ahora, agárralo! No, es que no me deja agarrarlo A ver Intenta hacerlo tú, Six Ayúdame en algo, por favor Vamos, hijo Agárralo, agárralo ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? No, el patito no ¿Para qué quiero un patito? No entiendo No entiendo qué está pasando Pero algo estoy haciendo mal Ok Estaba haciendo algo muy mal Creo Ahora desapareció Esa vaina ¿Por qué desapare... No, no, no lo metas Bueno, tú haces lo que quieres, ¿verdad? Vale Desapareció el otro que estaba ahí Entonces supongo que era un error del juego Gracias, juego Por hacerme pensar que Six me había ayudado Cuando obviamente No me estaba ayudando Estaba jugando con una mano Y seguramente aquí está la otra vaina, ¿no? Ok Nada tétrico esto Nada tétrico Nada tétrico No te espantes, Dacito Una cubeta Alguien estaba trapeando Y le echaron a perder Tu limpieza Tienes una silla para descansar Nada más Ok Entiendo que tú lo tienes que hacer O algo, ¿no? ¿No? Bueno Six no me quiere ayudar Eso significa que no es por ahí Es por aquí Ya decía yo ¿Ves Six? Te estuve diciendo todo el rato No es aquí Vámonos para allá Y está abierto Pero no haces caso Virgen Santísima Está parado, ¿verdad? Míralo, 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 míralo Escuché que algo se movió Y ahora, ¿cómo voy a salir de aquí? Está parado ese baniquí ¿Cómo está parado? ¿Por qué no tiene cabeza? ¡Ay! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Jesús Santísimo! Ok, ahí lo voy apuntando ¡Ahí! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ya no puede pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¿Este maniquí? Sí tiene cabeza, ¿eh? ¡Ojo! Pues mira Maniquí, maniquí Pero mira qué fashion ¡Qué buenos parados de los maniquís, eh! Hasta parece que está modelando El nuevo ropaje para hospital Modelo 2021 Ok, aquí no puedo pasar Eso significa Que es para allá Muy bien Ok Esto se va a poner feo ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de tu mal dormido! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Pero lo estaba apuntando! Pero lo que sí puedo hacer Es correr Ante la venida De un maldito mono Así ¡Ay! ¡Ay! A ver A ver ¡Eh! 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 ¡Le estoy apuntando! ¡Eh! 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 ¡Qué parados son esos! Y aquí corremos otra vez ¡Ay! ¡Correle! ¡Correle! ¡Docito! ¡Correle! ¡Correle! ¡Docito! ¡Mira! ¡Este está flotando! Ok, este es uno Ahí lo estoy apuntando Uy, que feo estás, que feo estás carnal Que feo estás, ey, ey, ey Los estoy apuntando, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Los estoy viendo, mira, 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 mira Y ahora, solta ¡Rápido, rápido! ¡Ay! Y ahora, por acá es por acá ¡Órale, pues! Válgame la macarena Una limpiadita al baño, hijo Tantito la limpiadita Al baño ¡Oh, Dios mío! Ok, entiendo, entiendo, entiendo Aquí no sirve de nada La linterna, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y aquí cómo? Agachadito, mira ¡Ay, ay, no! Ok, viene la parte de las manos locas Tal vez si no hago ruido No se despierten ¡Uy! Válgame, ¿cómo tienen oído las manos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que aquí está Aquí está bien complicado No sirve de nada la linterna Ok, pasé Pasé esa parte difícil Y ahora viene otra parte Más difícil ¡Éjale, éjale, éjale! ¡Éjale! A mí no me gustan las cosquillas ¡No! Pasito a pasito Suave, suavecito Ahí estamos Ahí estamos Lo pasamos Perfecto ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!